hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en un nuevo vídeo para el canal estamos esta vez con un juego de terror estamos con un juego de terror para armar territorio atención el juego identifica puedes esperar del horror del juego terror vamos ya tío esta es toda la casa claro hay alguien ahí hola hay alguien ahí venga vamos no es a misión aunque hostia vale que tengo que buscar una llave si pone traía hostia ya eso que eran tío eran figuras no tío se ha abierto la puerta al armario joder tío ya empezamos a sufrir en serio empezamos a sufrir va a estar cerrado joder vale el baño vale ya me he inspeccionado en una parte de la casa hostia tío estoy siendo muy miedica pero que este juego da mucho miedo hostia que es eso tío ¿qué es eso? ¿qué es eso? demonios y sirios no sé lo que significa hoy tú mueres sangre vamos a subir ya la habitación de arriba la quema mal quema aló se acaba de abrir esa puerta hostia socorro no había un fantasma tío había un niño dios tu eres el siguiente no tío como la película o sea no tío como la pel como la película hostia tío el coche se está moviendo solo tío está aquí está aquí jugando como la película tío como la película tu eres el siguiente hostia un niño un niño tío vete aquí vete se ha ido vale tío tu eres el siguiente como la película tío estás oyendo mucho ruido me está dando miedo tío oh hostia oh dios había una mujer tío aquí no hay nada tío este juego me está me está cagando tío no me gusta no me gusta hostia el coche que se mueve solo tío aquí y ahora mira mira oh hostia se ha cerrado solo socorro no 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 te he atrapado te he atrapado te he atrapado no 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 sal 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 ya sal ya muy buena ciérrate ciérrate vale aquí está el cuarto baño y por aquí no hay ninguna llave tío para esa puerta joder tío ni una llave tío ni una fucking llave nada aquí ni nada tío tío todavía me está dando mucho miedo tío hostia hostia tío miñigo vete 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 no tío vete por favor tío te tienes que ir tío te tienes que ir ya joder hostia vale se fue yo me quedo en habitaciones aquí ni nada hay muchas puertas tío hostia un corazón un maldito corazón tío un maldito corazón creo que en una de estas tío me llega en serio tú eres el siguiente la película hostia no la mujer vete vete no hostia vete no tío vete 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 no tío en serio estoy ya estoy ya mal tío vete vete por favor hostia 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 vamos a bajar vamos a bajar amigos de youtube lo podríamos dejar aquí eh lo podríamos ya dejar hasta aquí el vídeo vale espero que os haya gustado espero que la podáis a reventar porque me estoy dejando aquí el alma yo voy a dejar toda la puerta abierta No se cierra la puerta Tío si es que ya no hay nada Pues bueno amigo Y tu creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el video Si fue Le podré dar al botón de like Suscribirse a mi canal Y comentar lo que os ha parecido el video Un saludo y hasta la próxima Chao